Se cumplen 11 días de búsqueda, 11 días de intenso trabajo en la zona en la que cayó el pequeño Yulen. Un helicóptero medicalizado está en Totalán, por si fuera necesaria su intervención en la fase final del rescate, la más arriesgada. Esta madrugada se ha conseguido encamisar el túnel paralelo al pozo en el que se encontraría Yulen. Ahora los profesionales trabajan en el relleno de tierra para así asegurar la seguridad de los mineros. La unidad de salvamento minero ya está preparada para entrar, empezar a acabar la galería y llegar hasta el pequeño. Cristina López, ¿en qué punto están esos trabajos? Buenos días, a las 6 de la madrugada nos confirmaban que ya se había terminado de perforar toda la galería, de encamisar, perdón. Y ahora se está procediendo a colocar dos tubos de 6 metros de largo cada uno, 12 metros en total, que tienen que recrecer, echar tierra alrededor para poder asegurarlos. Esta operación es muy importante porque va a ser la que permita crear una plataforma de trabajo para los mineros que tienen que trabajar. Ocho mineros de la brigada de Asturias que ya vienen para acá para hacer su trabajo unos 4 metros de galería horizontal que permita llegar al pequeño Yulen. El operativo ha salvado el último escollo en la perforación vertical, lo que permite ya el descenso de la brigada minera. Tras la rectificación de las paredes interiores, se detectaba por cámara un saliente a 52 metros de profundidad que imposibilitaba el encamisado. Soldadores y herreros lograban rebajar el diámetro de la estructura cilíndrica en su tramo final, de 110 a 90 centímetros, para el encaje completo de los tubos, que esta madrugada ya se ha efectuado. Se trabaja ahora en la fijación. Se ultima además una tarea complementaria para la máxima seguridad de los mineros. Un remonte de tierra de 12 metros alrededor del pozo, a modo de plataforma, para evitar derrumbamientos. La Guardia Civil ha desplazado un helicóptero medicalizado a la finca, por si fuera necesaria su intervención, en la fase final y más arriesgada del rescate. Los mineros no cuentan con planos ni coordenadas, pero han estudiado la situación minuciosamente. Bajarán por turnos en una cesta metálica y excavarán manualmente 4 metros en horizontal, para acceder al lugar donde se cree que puede estar Yulen. Vamos a explicar, con ayuda de la realidad aumentada, el contratiempo con el que se han encontrado. El martes los tubos no encajaban, porque la galería estaba ligeramente torcida a partir de los 40 metros. Y para engrosar la galería vertical, tuvieron que limar las paredes del pozo. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Cuando iban a introducir los tubos para revestir el túnel, han detectado con una cámara otros dos salientes que impedían el encamisado. El primero, a 52 metros de profundidad. Para sortear, los han optado por estrechar los tubos. Y lo han hecho en la propia montaña un equipo de herreros y soldadores. Después de esa tarea y del relleno de tierra, el turno es el de los mineros. Los mineros están a la espera de una llamada que tarda en llegar. Cuando se produzca, tendrán que bajar. Y van a descender con un sistema de cuerdas, pero... 50 metros con cuerdas y trabajar así es muy complicada. Él fue quien hizo el boceto, el que diseñó esta jaula que ya se ha probado sobre el terreno y en la que bajarán de dos en dos. Se ha hecho una caracterización del terreno que se puede encontrar los mineros, que es muy parecido a todo el problema que hemos tenido durante la perforación. Cierto, cierto, no es nada. Es posible que sea una vez que bajen ellos, sean pocas horas, pero tampoco se puede asegurar. Porque depende de muchos factores, como el terreno. Si el material con el que se encuentran es muy duro y no valen los martillos hidráulicos, ni los picos y las mazas, se recurrirá a las microvoladuras. Pequeños explosivos que resquebrajan la piedra y para los que deberían bajar expertos de la Guardia Civil. Trabajar en espacios tan estrechos también es un problema y la presencia de polvo. Para ello ya se ha probado este sistema de ventilación que adosarán a la jaula y que limpia el aire y aporta oxígeno. Todo el operativo de rescate, familia, amigos, vecinos, trabajan sin descanso. Aseguran que no se van a marchar hasta que devuelvan a Yulen a sus padres. David Granados, cuéntanos. Esa carta que escribe el Guardia Civil refleja el ánimo de mineros, bomberos, geólogos, ingenieros, protección civil y un ejército de voluntarios llegados de toda la geografía y que trabajan sin descanso sobre esa montaña. Vecinos que prestan sus casas, restaurantes que dan de comer a las más de 300 personas que forman parte de este amplio dispositivo de búsqueda. Todos tienen una idea en común. No van a parar hasta devolver al pequeño Yulen a sus padres. Son muchos días de trabajo y ante esta situación extrema e insólita, el equipo humano y técnico ha instaurado una rutina y unas actividades en cadena que funcionan como un reloj. Vamos a ver cómo es una jornada de trabajo en la finca de Totalán. En este puesto de mando, muy cerca de la zona de rescate, se reúne parte del dispositivo. Tenemos un encuentro con todo el operativo, sobre todo de coordinación. Planifican al detalle la jornada de trabajo. Ya son 11 días de dificultades y contratiempos. Pero a pesar de esos obstáculos y del cansancio, aquí más de 300 personas siguen trabajando día y noche sin mirar el reloj. De hecho ni lo tengo. Y el ánimo no decae. No puedes aflojar. Vamos todos en un mismo barco. Los ánimos siguen cada día a flor. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir sacar a Yulen. A última hora del día, el coordinador del operativo suele comparecer aquí. Seguimos. Trabajamos. Trabajando sin descanso. Y los medios también pendientes, siguiendo al minuto las novedades. Prevenidos. La última hora es que el tubo de 60 metros... Es un continuo, la verdad. Esto es... y ojalá que termine pronto, sobre todo por la familia. Esta es una operación sin precedentes y el tiempo es un factor clave. En Totalán nadie para porque todos... Estamos deseando llegar al niño. Ese es el único objetivo, encontrar a Yulen.